¿Abrieron el vallado? Están entrando a Casa Rosada. Estamos viendo disturbios, empujones. Claro, el tema es que ingresen de a poco. Está complicando. Hay empujones, está la policía. Tratando de ordenar. Como contaba Fer, está todo cortado a los alrededores. De Plaza de Mayo. Se espera, se habla de un millón de personas. Vamos a ver. Mundial, ¿no? Ahí estamos viendo las corridas. Esto es en Plaza de Mayo. Vemos corridas, empujones. Recién había agresiones. La policía los pudo frenar. Ahí en Casa Rosada. José, te escuchamos. Buen día. ¿Cómo te va, Roxy? Buenos días. Bueno, hace unos 10 minutos aproximadamente se abrieron las puertas. Y la que camina por un pasillo. Bueno, ahí sí, ya vemos que están deteniendo a una persona. O sea, están robando. Están robando. Hay empujones. O por lo menos que la llevan a la rastra. ¿Qué va? Confirmando. Ahí se llevan a una persona que parece estar muy descompuesta también. Imagínate, Roxy. Hay mucha gente. Está muy cortado todo el tránsito. Hay gente casi prácticamente hasta la 9 de julio. Y como decías vos, cerca de 100 personas. De un millón de personas seguramente son las que van a ir avanzando. Pero se amontonan. Si queremos tener cuidado con el tema de... Estamos en... Sí, sí. Está complicado. Están saltando. No, nos tiraron las vallas. Están saltando. Sí. Ahí. Ojo con esa valla que agarraron ahí. Están entrando al lugar más seguro del... Del...